¡Dale mentiraso! ¡Dale mentiraso! ¡Dale mentiraso! Ante la posibilidad de que las cuestionadas lagunas de oxidación de Santa Rosa, construidas por la gestión municipal del hoy consejero regional aprista Andrés Palma Gordillo, entren en funcionamiento, muchas han sido las reacciones generadas sobre todo, cuando informes de la Dirección de Salud Ambiental concluyeron el año pasado, que la ubicación de estas generaría severos impactos en la salud de la población del distrito costero, por su proximidad a la zona urbana. En todo proyecto siempre hay observaciones, en todo expediente técnico siempre hay observaciones, se levantan esas observaciones. Como se sabe, este asunto de las lagunas de oxidación, cuya construcción estuvo incluida en el proyecto de saneamiento ejecutado por la comuna Santa Roseña, con 20 millones de soles como presupuesto, generó más de un enfrentamiento entre el exalcalde Andrés Palma, pobladores del distrito y lógicamente los empresarios del terminal pesquero de Ecopinza, ubicado a 118 metros de las pozas de tratamiento de aguas residuales. Hoy, a casi un año de iniciada la controversia, la preocupación ha vuelto a desatarse en Santa Rosa, toda vez que a pesar de existir una medida cautelar dada por el Poder Judicial a favor de Ecopinza, para frenar la puesta en uso de las lagunas de oxidación, EPSEL habría dispuesto su funcionamiento, situación por la cual hace una semana se realizó un proceso de prueba por el cual se pudo desencadenar una verdadera tragedia ambiental, toda vez que las aguas hervidas estuvieron a punto de rebalsar la capacidad de las pozas e inundar los terrenos adyacentes. Precisamente ante esta situación, el Ministerio Público dispuso la intervención del titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito, Vladimir Rojas Arellana, quien además es el fiscal especializado en prevención medioambiental del Distrito Judicial de Lambayeque. El gran problema que surgía en esos momentos es que si no se paralizaba, o sea, si no se daba una bomba que estaba en EPSEL funcionando, si no se prendía en esos momentos, pues el agua iba a colmar, el nivel máximo iba a inundar toda la zona de Santa Rosa. Entonces, como mi labor también es de prevención del delito, lo que siempre indico a la gente es el diálogo, porque el diálogo es la mejor solución de los problemas. Mantenimos un diálogo, parecía que un poco una falta de información por parte de los propios ingenieros a la comunidad y parece también del municipio, un poco informar a la comunidad de que estas pozas iban a estar a cierta distancia y que no iban a causar daños ecológicos. Incluso llegaron a un acuerdo ahí, un diálogo en los representantes de Copinza también, porque me señalaban a mí que iban a venir unos inspectores del Ministerio de Pesquería y que si allá van funcionando las pozas, también iban a paralizar Ecopinza, no iba a funcionar. Entonces ya era un triple conflicto. El actual alcalde de Santa Rosa, Roberto Sipión Sono, llegó hasta el despacho del presidente regional, Humberto Acuña Peralta, acompañado de un grupo de pescadores y técnicos de su distrito, con el afán de solicitar la intervención del gobierno lambayecano ante la problemática que por el funcionamiento de las lagunas de oxidación se estaba generando. Acuña Peralta solicitó al alcalde la elaboración de un informe a través del cual se pueda determinar la participación del gobierno regional en el asunto. Dicho documento deberá ser entregado en los próximos días. Pero yo te adelanto, el señor alcalde que estaba en ese momento de regidor, él se oponía a todo. Yo no sé qué informe ir a dar. Más es el informe con odio a mi persona que técnicamente espero que el jefe de Dido, de la actual gestión, dé los lineamientos técnicos y diga cómo se construyó y en qué manera se llegaron a terminar. De resolver el gobierno regional su intervención en el problema de las lagunas de oxidación de Santa Rosa, es lógico que la Comisión de Fiscalización del Colegiado Lambayecano también tenga participación en ello, aunque esta posibilidad genera ciertas suspicacias, toda vez que Andrés Palma Gordillo preside en su calidad de consejero regional dicho grupo de trabajo. Si yo tengo que excluirme, dejaré a mis dos consejeros regionales integrantes de la Comisión para que ellos hagan la evaluación. Vale decir que existen actualmente dos denuncias penales contra Palma Gordillo en el Poder Judicial por la construcción de las lagunas de oxidación, cuya ubicación, tal como lo han señalado diversos organismos técnicos, no es la más apropiada. Además, el fiscal especializado en Prevención Medioambiental del Distrito Judicial de Lambayeque, Vladimir Rojas Arellana, evalúa la posibilidad de iniciar investigación que permita formular una nueva denuncia contra los responsables de la ejecución de dichas obras. En esta semana, en esta semana vamos a estarme pronunciando al respecto, justamente han venido ya abogados de ambas partes, están pidiendo copias de las actas levantadas, y este, bueno, estudiaré bien el caso, citaré primero en áreas de prevención, y de ahí tomaré una decisión al respecto.